vamos con el tema de potenciación y radicación jóvenes y señoritas potenciación y radicación el tema de hoy como es también contenido mucho en cuenta hay que tomar porque es contenido para los exámenes de la anapodifatecipod mucho cuidado ya vamos con el ejercicio número uno dice efectuar efectuar las siguientes operaciones con radicales aquí tenemos una operación con radicales es una suma con radicales que vamos a hacer primero lo primero es en una operación auxiliar descomponer en factores primos cada uno de las cantidades subradicales el 18 y el 50 vamos a descomponer 18 mitad 18 tiene mitad ponemos un 2 la mitad de 18 9 9 tiene terceritas la mitad de 9 digo terceras de 9 3 terceritas un entendido así van a descomponer después de descomponer miren cuántos 3 hay anotan 3 1 2 entonces ponemos al cuadrado y multiplico por ese 2 ahí ahí voy a anotar el 2 así vamos a tener 3 al cuadrado por 2 el resultado será mire raíz cuadrada profe porque ha puesto 3 al cuadrado porque no me quedaba otra alternativa y si hay para elegir siempre voy a tratar de elevar al cuadrado para que se simplifique por 2 más raíz cuadrada de lo propio hacemos con 50 descomponiendo en factores primos mitad de 50 es 25 25 no tiene mitad pero tiene quintas quintas de 25 5 5 quintas de 5 1 25 es 5 elevado al cuadrado por 2 5 al cuadrado porque hay dos 5 por 2 ya está anotamos 5 elevado al cuadrado por 2 así trabajamos ahora cuidado con cometer este error simplifico simplifico cuidado error matemático esa operación no existe como es multiplicación voy a distribuir fíjese raíz cuadrada la raíz vamos a distribuir de 3 al cuadrado por raíz cuadrada de 2 en la multiplicación se puede distribuir la raíz más raíz cuadrada de 5 elevado al cuadrado por 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 raíz cuadrada de 2 así va a ser ahora sí podemos simplificar el índice con el cuadrado aquí nada fíjese el índice con el cuadrado se puede simplificar y que me queda 3 por la raíz cuadrada de 2 más 5 por la raíz cuadrada de 2 fíjense reducimos términos semejantes porque porque raíz cuadrada de 2 raíz cuadrada de 2 son iguales o pueden factorizar igual va a ser signos iguales se suma mismo signo anoto positivo 3 más 5 8 3 más 5 8 8 que cositas 8 raíces cuadradas de 2 ya está el ejercicio terminado entendido miren distribuimos en la multiplicación para simplificar no directo miren y después anotan 3 por 2 6 así no miren no sale 6 no sale eso no se queda el 2 con la raíz cuadrada saque capturita vamos con el siguiente ejercicio a la 1 a las 2 y a las 3 trabajamos con este ejercicio vamos con el siguiente ejercicio primer paso que dijimos en una operación auxiliar vamos a descomponer las cantidades sub radicales 98 98 termina en número par tiene mitad mitad de 98 49 49 no tiene mitad pero tiene séptimas séptimas de 49 7 y séptimas 1 98 es lo mismo que decir 7 elevado a cuánto es este 7 al cuadrado al cuadrado por 2 ya está el 98 vamos con el 50 50 descomponiendo en factores primos mitad de 50 25 25 tiene quintas 5 y quintas de 5 1 5 elevado a al cuadrado por 2 finalmente el 32 32 a descomponer en factores primos mitad de 32 16 mitad de 16 8 la mitad de 8 4 la mitad de 4 2 y la mitad de 2 1 van a disculpar ¿cuánto sería? ¿cuánto sería? ¿cuánto sería? 2 elevado a la 5 pero no me conviene puedo trabajar así 2 por 2 4 2 por 2 4 eso me conviene ¿por qué? ¿por qué? porque voy a decir 4 elevado a 4 ¿cuántos 4 hay? 1 2 al cuadrado por único 2 que queda ya está me doy cuenta por qué estoy poniendo así 2 por 2 4 2 por 2 4 porque quiero elevar al cuadrado y por qué quiero elevar al cuadrado porque son raíces cuadradas continuamos con el trabajo raíz cuadrada de 98 es lo mismo que decir raíz cuadrada de 7 al cuadrado por 2 listo más raíz cuadrada de 50 5 elevado al cuadrado por 2 así va a ser el trabajo menos raíz cuadrada de 32 raíz cuadrada de 32 raíz cuadrada de 32 raíz cuadrada de 4 elevado al cuadrado por 2 así va a ser el ejercicio vamos a distribuir las raíces tita más y después vamos a tratar de hacer más directo mire raíz cuadrada de 7 elevado al cuadrado por raíz cuadrada de 4 elevado por raíz cuadrada de 2 menos raíz cuadrada de 4 elevado al cuadrado por raíz cuadrada de 2. ¿Listo? ¿Quién se va a simplificar? Índice cuadrado con el exponente cuadrado. Índice cuadrado con el exponente cuadrado. Índice cuadrado con el exponente cuadrado. Lo que me queda es 7 por raíz cuadrada de 2 más 5 por raíz cuadrada de 2 menos 4 por raíz cuadrada de 2. Son términos semejantes porque todos son raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 2. De acuerdo a los signos, signos iguales se suman y signos distintos es esto. 7 más 5 es 12, 12 menos 4, 9, así 12 menos 4 está bien, 8, raíz cuadrada de 2. Resuelto el ejercicio. Miren, así que ya saben cómo tienen que trabajar. Vamos con el siguiente ejercicio a la 1, a las 2 y a las 3. Ahí está. Ya no son raíces cuadradas, ahora son raíces cúbicas. Trabajamos y descomponemos en factores primos en una operación auxiliar. Agarramos el 54, 54 y vamos a descomponer. Mire, 54 tiene mitad, mitad de 54 es 27. 27 tiene terceras, terceras de 27 es 9, 9 tiene terceras, terceras de 9 es 3 y finalmente terceras es 1. Esto va a ser, mire, ahora como es índice cubo, me conviene al cubo. 1, 2, 3, 3 al cubo. Por 2, fíjese. 128 a descomponer en factores primos. 128, descomponemos en factores primos. Mitad de 128, ¿cuánto es? Pongo 2. Mitad de 128, ¿60? No quieren hablar, 4. Mitad de 128 es 64. 64 tiene la mitad, la mitad de 64, 32. 32, 32 tiene su mitad, tiene mitad 32, 16. 16 tiene mitad, 8 por 8, tiene mitad 4, tiene mitad 2 y tiene mitad 1. Pero tiene que ser al cubo, miren, 2 a la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Tiene que ser así. Puedo decir 2 por 2, 4, 2 por 2, 4 y 2 por 2, 4. Va a ser 4 elevado al 1, 2, 3 al cubo por 2. Ya está. Trabajamos. La raíz cúbica de 54 es 3 al cubo por 2. Más raíz cúbica de 128 es 4 elevado al cubo por 2. Así. ¿Listo? También, en lugar de distribuir, puedo sacar toda expresión, siempre y cuando sea multiplicación. Toda expresión que tiene idéntico exponente que el índice, sale de la raíz. Solamente 3. Mire, este 3 sin su exponente sale. Y queda raíz cúbica de 2. ¿Listo? Más. El 4 al cubo, 4 nomás se queda. Mire, sin el cubo sale. ¿Quién se queda? Raíz cúbica de 2. Igual. Signos iguales se suman. 3 más 4, 7. Raíz cúbica de 2. Ejercicio. Resuelto. Resuelto el ejercicio. Saque capturita. Vamos con el siguiente ejercicio. A la 1. A las 2. Y a las 3. Ahora es una operación de multiplicación. Ya no es sumas y restas. Lo mismo. Lo mismo. Trabajaremos. Vamos, vamos. 75. O también en la multiplicación. Puedo descomponer cada uno. O queda la siguiente posibilidad. Multiplicar. Bases iguales. Misma base anotar. ¿Listo? Pero más fácil descomponiendo. Siempre descomponiendo. Anoten operación auxiliar. Operación auxiliar. Anotamos 75 para descomponer en factores primos. Quintas de 75. ¿Cuántito es? Ya pues hable. ¿15? Quintas de 15 va a ser 3. Terceras 1. 5 elevado al cuadrado por 3. Ya está el 75. El 12. Mitad de 12. Mitad de 12. 6. Mitad de 6. 3. Terceras 1. 2 al cuadrado por 3. Ya está. Mire. Mire, mire, mire. Raíz cuadrada de 75. 5 al cuadrado por 3. Por raíz cuadrada de 12. 2 al cuadrado por 3. ¿Quiénes salen de la raíz? Ya directo. El 5 al cuadrado sale el 5. La raíz se queda. Raíz cuadrada de 3. Por. Sale el 2. Queda raíz cuadrada de 3. Es multiplicación. Entonces multiplico. Cumplimos la orden. 5 por 2. ¿Cuánto es 5 por 2? 5 por 2. Se han olvidado multiplicar. Ganas de pasar a la tabla de multiplicación. ¿Ya? 5 por 2. 10. Raíz cuadrada de 3. Por raíz cuadrada de 3. Será pues entre paréntesis. Raíz cuadrada de 3. Pero elevado al cuadrado. Raíz cuadrada de 3. Por raíz cuadrada de 3. Raíz cuadrada de 3. Elevado al cuadrado. O ya. Listo. Aquí me falta arreglar. Parecía otro número. Listo. Algo se puede simplificar. El 10. Nada se hace. Paréntesis. ¿Qué simplificamos? ¿Qué simplificamos? Índice con el exponente. Hablen, hablen. Y multiplicamos por 3. 10 por 3. 30. ¿Listo el resultado? Mucho cuidado. Mucho cuidado. ¿Listo? Mucho cuidado. Raíz de 3 por raíz de 3. Raíz de 3 al cuadrado. Cuadrado con índice se va. Solo queda en multiplicación 3. Multiplicación entonces. Vamos con el siguiente ejercicio. Copie, copie. Vamos con el siguiente ejercicio. Ahí otra multiplicación. 63. Anotamos. En la operación auxiliar. Operación auxiliar. 63. ¿Tiene mitad? No tiene. Pero tiene terceras. ¿Por qué sé que tiene terceras? Porque sumando sus dígitos, 6 más 3 me da 9. Y 9 es múltiplo de 3. Terceras. Por eso sacamos terceritas. Terceras de 63. Por favor, ¿cuántito es? Terceras de 63. ¿No quieren hablar? ¿21 será? ¡Hablen! Sí, sí, sí. Es 21. 21. 21 también tiene terceras. Porque 2 más 1, 3 terceras. Terceras de 21, 7. Y séptimas, 1. ¿No? Ese es el resultado. Este entonces, 3 elevado al cuadrado por 7. Van a ser así. Vamos con el 112. 112. Mitad de 112, 56. 6 más 6, 12. Mitad de 56, 27. Terceras de 27, 9. Terceras de 9, 3. Y terceras, 1. Es 6 cuadrada. Entonces, puedo hacer lo siguiente. 2 por 3, 6. Y 2 por 3, 6. Tendremos 6 al 1, 2. Al cuadrado por 3. ¿Ya está? Miren qué facilito. Anotamos. Anotamos, anotamos. Anotamos. Igual. Raíz cuadrada de... Si me estoy equivocando, me van a decir nomás. Si hay algo en eso, ¿verdad? Sí, estoy equivocando. ¿Dónde? Eh, la mitad de 56, 28. Ah, ya ve. Está zoncando los demás. Abonen. Para posición de Sanita, extenderse. Vamos. 28 es... Excelente. Muchas gracias. Y mitad de 28, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Para cañar. Número 1 en las graduaciones, ¿no? ¿Cuánto es 28? ¿Cuánto es su mitad? Ah, 14, 14. 14. Apenas están hablando. Mitad de 14, 7. Así con ganas, pues. Y séptimas de 7, 1. Ahora sí está bien, ¿no? Ahora sí. 2 por 2, 4. 2 por 2, 4. Perfecto. 4 al cuadrado por 7. Ya, ahora sí está bien. ¿O sigue mal? Está bien. 63. 3 al cuadrado por 7. Siempre conviene descomponer. 112. Raíz cuadrada de 4 al cuadrado por 7. Así va a ser eso. Así va a ser. Ya. Seguimos. ¿Quién sale de la raíz? Sale el 3 por raíz cuadrada de 7. Por... Sale el 4 por raíz cuadrada de 7. Por multiplicación. Significa que hay que multiplicar. Multiplicamos. 3 por 4. 3 por 4. 12, ¿no? O 7. 3 por 4, 7. Anotaremos 7. 3 por 4, 12. Eso es 12. 12. 12. Raíz cuadrada de 7 por raíz cuadrada de 7. Raíz cuadrada de 7. Pero elevado al cuadrado. 12. Ah, miren. Aquí se va a simplificar algo. Uit. Uit. Y me va a quedar 7. 7. Y 12 por 7. Multipliquen. Multipliquen, multipliquen. Vamos, caballeros del Zodíaco. 84. 84. 84. Apenas están hablando. Ya están muriéndose, jóvenes. Por lo que será viernes. Estarán así, ya. 84. Ganas. Tienen que tener muy buenas ganas. Ese es el resultado. Ese es el resultado. ¿Ya? Ese es el resultado, damas y caballeros. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Dudas? Están capos, entonces. Qué bonito. Ya estoy por demás. El Moisés. El Moisés ya que tome el mando. Vamos, el más antiguo. Moisés, tome el mando. Vamos, entonces. Capturita. Como no hay dudas, continuamos. Ahora nos toca la división. Hemos hecho sumas y cestas. Ahora nos toca la división. Miren, división. 10 dividido entre 2. Raíz de 2 entre 2. No hay para descomponer. Entonces, trabajamos de la siguiente manera. Atienda. Aquí está fácil, ¿no? Puedo, como es multiplicación, simplificamos. Mitad de 2, 1. Mitad de 10, 5. 5 anoto. Igual. Atienda, atienda. 5. Recuerden toda la vida hasta que la muerte les sorprenda. División de raíces con índices iguales. Se anota la misma raíz. Una sola ya. Ya no las dos. Como es división con índices iguales. Uno solo. Y divido cantidades subradicales. 2X sobre X. ¿Ya está? Miren qué facilito. 5 queda. Dentro de las raíces, ¿puedo hacer alguna operación? Dentro de las raíces, ¿se puede hacer alguna operación? Simplificarlo. ¿Simplificar? ¿Qué voy a simplificar? Hablen, pues, completo. Las X. Las X. Las X. Muy bien. Simplificamos las X. Así vamos a simplificar. Ahora, listo. Y lo único que me queda es la X cuadrada de 2. ¿Qué tal? ¿Qué tal metal? ¿Entendido? Vamos con el siguiente ejercicio. Paso al siguiente. A la 1, a las 2 y a las 3. Otra división. Miren, otra división. Otra división. Pero ahora los índices, ¿cuánto es? Ya no es cuadrado. ¿Qué índices son? Miren, aquí. División. No hay nada para simplificar de coeficientes. División de índices iguales. La regla dice, agote una sola raíz con un solo índice. Y divido las cantidades subradicales. Así. Al cuadrado sobre X más 1. ¿Algo puedo simplificar? ¿Qué simplificamos? X más 1. Eso, muy bien. Muy bien. Miren, X más 1 con el cuadrado. Y me queda simplemente raíz cúbica de X más 1. Ahí se queda porque no se puede hacer nada. ¡Cuidado! O hay que me quieran hacer raíz cúbica de X más raíz cúbica de 1. No se puede distribuir cuando es suma. No se puede. Solamente cuando es multiplicación, existe la propiedad distributiva. ¿Listo? Cuando es suma y es esta, no existe eso. En la multiplicación, división, sí podemos distribuir. ¿Qué da? ¡Ay, no más! Vamos con el siguiente ejercicio. La una a las dos. Pregunta aquí. Algunos saben confundirse en esta parte. Profe, ¿por qué has simplificado el cuadrado con el X más 1? Porque X cuadrado significa X más 1 por X más 1. Eso significa X al cuadrado. Si tenemos sobre X más 1, se va. Y lo que queda es X más 1. ¿Entendido? Esa es la explicación de él, de esta simplificación, con esta simplificación. Van a tener mucho cuidado. Vamos con el siguiente ejercicio. La una a las dos y a las tres. Para ustedes. ¿Cuándo? ¿Listos? ¿Conmigo? ¿Ustedes quieren hacer? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Hablen! Pero para cañar. Si pueden cañar, pueden hablar harto, ¿no? Pueden opinar. A ver conmigo, operaciones auxiliares. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, jóvenes! Tienen que trabajar y hablar. ¡12! ¿Qué hemos dicho? Se descomponen las cantidades subradicales. ¡12! Mitad de 12. Van a vigilar aquí la operación. Cuidado, me confunda. Mitad de 12, 6. Mitad de 6, 3. Terceras, 1. 12 es 2 al cuadrado por 3. ¡18! ¡18! Mitad de 18, 9. Terceras de 9, 3. Terceras, 1. ¡18! 3 al cuadrado por 2. Vamos con el 48. 48 a descomponer. Mitad de 48, 25, ¿no? ¡Jóvenes! ¡Ah, no quieren hablar! ¡24! ¡24! Mitad de 24 es 12. Mitad de 12 es 6. Mitad de 6, 3. Terceras, 1. 2 por 2, 4. 2 por 2, 4. 4 elevado al cuadrado por 3. Ya está. Y el 72. ¡Exitos! Vamos a manguear el 72. 72. Descomponiendo el 72, tienen mitad. Mitad de 72, 36. Mitad de 36, 18. Mitad de 18, 9. Terceras de 9, 3. Terceras de 3, 1. Ahora sí. 2 por 3, 6. 2 por 3, 6. Entonces, va a ser 6 al cuadrado por 2. ¿Qué tal? Fácil, ¿no? Igual. El 1 medio copia nomás. Raíz cuadrada de 12, pero 12 es 2 al cuadrado. 2 al cuadrado por 3. Así es el 12. Menos 1 tercio por raíz cuadrada de 18. 18 es 3 al cuadrado por 9. 3 al cuadrado por 9. Más 3 cuartos. Raíz cuadrada de 48. 48, 4 al cuadrado por 3. 4 al cuadrado por 3. Más 1 sexto por raíz cuadrada de 72. 72, 6 al cuadrado por 2. Ya está. Mire. Igual. ¿Quiénes salen de la raíz? Veamos. 1 medio queda por 2 al cuadrado. Como está igual índice, sale de la raíz el 2. Lo único que me queda es raíz cuadrada de 3. 3 menos 1 tercio. 3 sale de la raíz cuadrada de 9. ¿Está bien esto? 3 al cuadrado. Mal, pues. No era 9. ¿Cuánto era aquí? He copiado mal. Ve, no están vigilando nada. ¿Para qué les he contratado entonces, jóvenes? Tres al cuadrado por 2. Entonces, aquí se queda solamente 2. Más 3 cuartos por raíz cuadrada de... No, 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 no. Opuestos por... Sale el 4 por la raíz cuadrada de 3. Más 1 sexto por 6 por raíz cuadrada de 2. Como tenemos multiplicación, 2 con 2. 3 con 3. 4 con 4. Y 6 con 6 se va. ¿Qué me queda? 1 por raíz cuadrada de 3. Raíz cuadrada de 3. Menos. 1 por raíz cuadrada de 2. Raíz cuadrada de 2. Más. 3 por raíz cuadrada de 3. 3 raíz cuadrada de 3. Más. 1 por raíz cuadrada de 2. Raíz cuadrada de 2. Igual. ¿Quiénes son? ¿Quiénes se van a eliminar? ¿Hay alguien que se va a eliminar? Raíz cuadrada de 2. Excelente. Lo otro se suma. Sería 4 raíces de 3. Se van las raíces cuadradas de 2 porque son signos distintos, ¿no? Cero se va a hacer. Una raíz cuadrada de 3. Más 3 raíces cuadradas de 3. 4 raíces cuadradas de 3. ¿Comprendido, jóvenes y señoritas? Anapoles, fatas y poles. Así debemos trabajar. ¿Listo? Vamos, entonces con el siguiente. Saque capturita a la 1, a las 2 y a las 3. Hasta ahí era un simple ese paso. Vamos trabajando. Vamos con este tipo de operaciones. Miren, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos, profe? ¿Por qué es así? No, no es que somos malos. Miren estos ejercicios. Vamos a dividir. Vamos a trabajar. ¿Qué hacemos? No nos asustamos porque somos unas fieras. Unas fieras, unas fieras. Igual. Atienda bien la forma de trabajar. Cuando tienen una multiplicación así, de esa manera, de los índices, de los índices, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer cuando tenemos de esta forma? Multiplico los índices. 3. ¿Cuánto se sobreentiende que hay aquí? ¿Cuánto tenemos ahí? ¿Cuánto hay? 2. Muy bien. Entonces, vamos a multiplicar 3 por 2. 3 por 2, raíz, raíz sexta, raíz sexta, 3 por 2, 6 de X. ¿Algo se puede hacer? Nada más se puede hacer. Nada más se puede hacer. Entonces, lo que vamos a tener, este ya puede estar el resultado. No hay nada. O también puede estar expresado de la siguiente manera. X elevado a, miren, aquí se sobreentiende que hay 1. Ese 1 anoto sobre 6. Este índice baja como denominador del exponente. Si es raíz cuadrada, un medio. Si es raíz cúbica, un tercio. Así va a ser, ¿ya? Como es raíz sexta, por eso está 1 sobre 6. Resuelto el ejercicio. A ver, vamos con el siguiente. Raíz, ¿cuánto va a ser el índice? Raíz, ¿de cuánto? Hable. Ah, no quieren hablar. A ver. 5 por 4, 20. 20 por 3 es 62. Abone. ¿Cuánto es? Ah, no quieren hablar. Entonces 60. 60. Muy bien. 5 por 4 es 20, por 3 es 60. ¿Qué cosita? X. No hay nada más, miren. También se puede expresar así. X. Se sobreentiende que tiene exponente 1 sobre 60. Ya está. ¿Comprendido la misión cuando vean así? Nada, no han entendido nada. Ya, vamos con el siguiente entonces. Siguiente ejercicio. A la 1, a las 12, a las 3. Es racionalización. Tenemos 3, 4 casos de racionalización. Vamos a hacer el primero. Ya está dividido porque va a ser muy cortitos. Mire, 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 mire. Mire, 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 mire. Cómo vamos a trabajar. Mire, mire, mire. Requete fácil, jóvenes. Chiquilladas. El primer caso de racionalización. Atienda. Cuando tengo una expresión para racionalizar, como esta. Lo que voy a hacer. Uno le pondremos. Lo que vamos a hacer es cuando el denominador es uno solo. Es un monomio y raíz cuadrada. ¿Qué se hace? Vamos a racionalizar. Mire, atienda. Raíz 5 sobre, un poquito más. Raíz cuadrada de 5. 5 por, voy a copiar el mismo, se va a multiplicar por el mismo, raíz cuadrada de 5. Esta misma expresión, sube aquí así, va a multiplicar. Así. ¿Comprendido? Nada, nada. Pero para cañar, número uno, ¿no, jóvenes? Vamos, mire. Por el mismo se multiplica raíz cuadrada de 5. Y esta misma expresión, aquí arriba, la misma. Eso se hace cuando es raíz cuadrada. Por raíz cuadrada de 5. Luego de hacer eso, cuidado con querer simplificar. Cuidado con querer simplificar. ¿Listo? Cuidado. Otra vez, esto se va. Nada, no se va nada. Ya no se va nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Igual, 5 por raíz cuadrada de 5. 5 raíz cuadrada de 5. Sobre. Raíz cuadrada de 5 por raíz cuadrada de 5. ¿Cuántito es raíz cuadrada de 5 por raíz cuadrada de 5? Raíz cuadrada de 5 al cuadrado. Raíz cuadrada de 5. Raíz cuadrada de 5. Raíz cuadrada de 5 pero elevado al cuadrado. ¿Algo se puede simplificar? Índice. Exponente. Los 5 también. Eso. Muy bien. Vea, está brilloso el joven. Sobre 5. Así me va a quedar, ¿no es cierto? Y ahí vemos que los 5 también se pueden ir. Y el resultado es raíz cuadrada de 5. Y ya está. Racionalizado la expresión. Primer caso, atienda bien. Primer caso, cuando es. Cuando es una. En el denominador se racionaliza cuando en el denominador hay raíz. Como es raíz cuadrada, directo multiplico al lado y arriba. Primer caso. Vamos con el siguiente caso de racionalización. También es un monomio. Pero esta vez, ese monomio. Este monomio ya no es raíz cuadrada. Es raíz cúbica. ¿Cómo voy a trabajar? Igual. Atienda bien. 2. Sobre. Atienda bien. Atienda bien. Cuando ya es distinto. Cubo. Cuarta. Quinta. No importa. Cuando ya es raíz cúbica. Es raíz cuarta. De X. Listo. Multiplico. Atienda bien. Por la raíz cúbica también va a ser. Cúbica. De X. Atienda bien. El exponente que voy a anotar aquí. Va a resultar de la zesta del índice. Miren. De la zesta de 3 menos. Aquí se sobreentiende que hay 1. 3 menos 1. ¿Cuánto es 3 menos 1, Amaya? 3 menos 1. No. No está. Ya está. Ya está botán en el piso seguramente. 3 menos 1. 2. Entonces va a ser al cuadrado. Si aquí hubiera habido un 2. 3 menos 2. 1. ¿Entendido? Siempre se resta. Anótese. Ahora queda aquí. 3 menos 1. 2. Aquí está el 2. Listo. Esa misma expresión multiplicamos arriba. La raíz cúbica. Porque así es la regla. Esa es una orden. Hay que cumplir. La regla dice. ¡Réstelo! ¡Réstelo! Ahora van a ver por qué. Miren qué pasa. 2 por raíz cúbica de x cuadrado. 2 raíz cúbica de x cuadrado. Ahora van a ver por qué hemos estado. Porque cuando dice multiplicación de índices iguales. La regla dice. Anote la misma raíz y el mismo índice. Y multiplico. Miren. x por x cuadrado. ¿Cuánto es x por x cuadrado? x cubo. x cubo. ¿Y qué va a pasar con los cubos? 2 simplificamos. ¡Ah! Por eso estamos. Para que logre igualarse. ¿Entendido? Por eso estamos. Y lo que me queda es 2 raíz cúbica de x cuadrado sobre x. Racionalizado la expresión. ¿Comprendido? Por eso es esta. Los exponentes. A ver. Pero vamos con unita más. Unita más. Vamos. Una más. Sí. Tienen que decir ustedes con ganas. Una más. Sí. Vamos con el siguiente ejercicio entonces. Vamos con el siguiente. Miren. El siguiente es muy similar. Por eso he puesto. Porque sabía que iban a preguntar. Pero ¿por qué se hace? Miren. Igualito. Pero también uno he buscado. ¿No? Era que le ponga un 2. ¿No? Pero ustedes ya saben que es esta. ¿Ya? Igual. 5 queda. Sobre raíz quinta. Raíz quinta de 2. Multiplico. Racionalizo. Miren. Por raíz quinta de 2. ¿Elevado a cuánto va a ser? Este 2 aquí. Eso. Porque se sobreentiende que tiene 1. Y si tiene 2 ya saben que tienen que estar igual. Entonces es 5 menos este 1. 4. Anoto ahí. ¿Ya? Anoto ahí. Vamos al ataque. 5 menos 1. 4. Y esa misma cantidad multiplicamos arriba. Raíz quinta de 2 a la cuarta. Ya estamos. Ya hemos racionalizado. Ahora queda ordenar simplemente. 5 por raíz quinta de 2 a la cuarta. 5. Raíz quinta de 2 a la cuarta. Sobre raíz quinta de 2 por raíz quinta de 2 a la cuarta. Raíz quinta de. Multiplicación de bases iguales. 2 por 2 a la cuarta. ¿Qué dice la regla? Multiplicación de bases iguales. ¿Anoto la misma? ¿Anoto la misma? Anotamos la misma base y sumo exponentes. 1 más 4. 5. 5 es entonces. 2 a la quinta. Se va a simplificar algunas cosillas. Quinta con quinta. Chao. Y lo que me queda es 5 por raíz quinta. De 2 a la cuarta es 16. Si quieren lo deshacen o lo dejan 2 a la cuarta. No hay problema. O 16. Sobre. 2 a la cuarta lo pueden dejar. No hay problema. Sobre 2. No se puede simplificar nada. Nada. Queda. Hay nomás. Más claro. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Racionalización? ¿O no entienden siempre nada? Ni un quinto. Hable. Vamos con el siguiente caso de racionalización. ¿Cuándo ya son dos? Un binomio. ¿Qué vamos a hacer cuando ya son dos? Agarramos igual. Mire. Uno se queda. Por esta vez voy a anotar. Pero después van a ver que no es necesario. Uno se queda. Ahí. Cuando es 6 cuadrada y es un 2. Aunque este solamente sea 2. Basta que sean dos términos. Y uno de ellos, o los dos raíz cuadradas. Multiplicó por su conjugada. Fíjense. Raíz cuadrada de 6. Raíz cuadrada de 6. Menos. Raíz cuadrada de 2. Fíjense. Multiplicó. Por su conjugada. Raíz cuadrada de 6. Y ya no va a ser menos. Ahora va a ser más. Raíz cuadrada de 2. Esa es la conjugada. Si es menos. Más. Y si hubiera sido más. Aquí. Menos. Anoto. ¿Comprendido? Nada. Nada. No quieren entender. Multiplico por su conjugada. Paréntesis. La conjugada es la misma expresión. Solamente que con signo opuesto. Raíz cuadrada de 6. Ya no va a ser menos. Va a ser más. Raíz cuadrada de 2. Así. Esta expresión. Multiplico aquí arriba. Por. Raíz cuadrada de 6. Más. Raíz cuadrada de 2. Así. ¿Entendido? Ya hemos racionalizado. Ahora. Pero. ¿Para qué multiplicamos por su conjugada? 1 por raíz cuadrada de 6. Más. Raíz cuadrada de 2. Queda nomás. Raíz cuadrada de 6. Más. Raíz cuadrada de 2. Sobre. Diferencia de cuadrados. Se vuelve. Producto notable. Recuerden. En toda la vida. El producto notable. Diferencia de. Cuadrados. Raíz cuadrada de 6. Por raíz cuadrada de 6. Raíz cuadrada de 6. Al. Cuadrado. Menos por más. Menos. Raíz cuadrada de 2. Por raíz cuadrada de 2. Raíz cuadrada de 2. Al. Cuadrado. Listo. Copiamos. Copiamos nomás. Raíz cuadrada de 6. Más. Raíz cuadrada de 2. Se copia nomás. ¿Qué voy a tener? Ahora sí se van a simplificar. Índice cuadrado. Con exponente cuadrado. Índice cuadrado. Con exponente cuadrado. Y me queda. Menos. 2. 2. Finalmente. Raíz cuadrada de 6. Más. Raíz cuadrada de 2. Va a ser igual a. 6 menos 2. 4. Resuelto el ejercicio. ¿Qué tal? ¿Fácil? ¿O difícil? ¡Hable! Está fácil. Fácil. Chiquilladas. Vamos con el siguiente ejercicio. Vamos, vamos. Voy a copiar a la 1. Digo, copien, copien. A la 1. A las 2. Y a las 3. Ahí tenemos el siguiente ejercicio. Mire. Lo que me interesa es racionalizar denominador. ¿Listo? Al ataque. Ahí voy a anotar. Al ataque. Fíjese. Así va. Copiamos nomás. Raíz cuadrada de A. Más B. Más. Raíz cuadrada de A. Menos B. Estoy copiando simplemente. Sobre. Un poquito más. Ahora sí. Voy a conjugar. Raíz cuadrada de A. Más B. Es menos. Mire. Menos. Raíz cuadrada de A. Menos B. Cuidado que se les venga a la mente. Simplificamos. Y ya está listo. No se puede simplificar porque hay signos. Cuidado. 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 Vamos multiplicando por la conjugada. La conjugada va a ser raíz cuadrada de A. Más B. Ese signo no se cambia. El que cambia es este signo. Ya no va a ser menos. Ahora va a ser más. Raíz cuadrada de A. Menos B. Eso es. Y multiplico arriba. Raíz cuadrada de A. Más B. Más. Raíz cuadrada de A. Menos B. Listo. Si dejan así está mal. Basta que sea parejita. Lo tienen que poner paréntesis también. Listo. ¿Son igualitos? ¿Son idénticos? ¿Los de arriba? Sí. Anotamos uno solo. Miren. Raíz cuadrada de A. Más B. Más. Raíz cuadrada de A. Menos B. Elevado al cuadrado. Chiquilladas. ¿Qué sé? Chiquilladas, jóvenes. Chiquilladas. Diferencia de cuadrados. Raíz cuadrada de A. Más B. Por raíz cuadrada de A. Más B. Raíz cuadrada de A. Más B. Así. Pero elevado al cuadrado. Menos por más. Menos. Raíz cuadrada de A. Menos B. Por raíz cuadrada de A. Menos B. Raíz cuadrada de A. Menos. B. Al cuadrado. ¿Qué podemos simplificar? Índice con exponente. Índice con exponente. Índice con exponente. Índice con exponente. ¿Está bien, Ove? ¿Está bien? Nada. Está mal. No, profe. Hasta ahí nomás. Excelente. No se puede simplificar por este signo. A los de abajo sí. Gracias, jóvenes. Está muy bien lo que dices. Aquí no puedo por este signo. Cuidado. Hay algunos que se emocionan así. No se puede. Es un trinomio cuadrado perfecto. Y desarrollamos como se debe desarrollar los trinomios. Aquí vamos a continuar. Vamos con la continuación. Mire, 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 mire. Seguimos. Trinomio. Desarrollo. El primer término al cuadrado. Eso significa el primer término es raíz cuadrada de A más B. También pueden escribir al cuadrado así nomás. Sin el paréntesis. Está bien. Más. Más. El doble producto multiplicado por el primer término. Y por el segundo. Por el segundo. A menos B. Más. El segundo término al cuadrado. Raíz cuadrada de A menos B al cuadrado. ¿Listo? Todo sobre. ¿Sobre cuántito? A más B. Fíjese. A más B. Mire, multiplica. Menos por más. Menos A. A menos por menos más B. Mucho cuidado. Algunas cosillas simplificamos. Chau, chau, cuadrado. Chau, chau, cuadrado. ¿Qué me queda? Me queda A más B más 2. Recuerden, multiplicación de índices iguales. Anote una sola raíz y multiplique las cantidades subradicales. A más B por A menos B. ¿Listo? Más A menos B. Fíjese. Qué facilito. Chiquilladas, jóvenes. Chiquilladas. Aquí abajo, ¿qué voy a restar? A, ¿no? A menos A. Cero. ¿Y qué me queda? B más B. Dos B. Aquí arriba, ¿qué se van a ir? Algo también se va a eliminar. B menos B. Cero. ¿Qué me va a quedar? Dos A más dos de raíz de A más B. Con ganas, pues. Parece que ya estás honcando después de cañarse. A más A. Dos A. Así con ganas, muchachos. Está muy bien, pero joven. Pero dentro de la raíz, ¿qué es? ¿Qué producto notable? Diferencia de cuadrados. A por A. A cuadrado. Más por menos. Menos. B por B. B cuadrado. ¿Está bien, Moisés? ¿Así? ¿O ya estoy louco? No. No, no es así. Todavía no estoy loucas. Muy bien. Abajo queda 2B. El guacho puedo simplificar, pero... Factor común. Miren, dos, dos. Dos factorizamos. Paréntesis. Me queda A. Aquí, cuidado con simplificar. No se puede simplificar. Cuidado. Índice con exponente. Índice. No se puede porque hay signo. Ya no se puede. Entonces, se queda ahí nomás. Si no se puede. Saíz cuadrada de A cuadrado menos B cuadrado. Y colorín colorado. El cuento se ha acabado. Miren. ¿Qué voy a simplificar por último? Dos y el dos. 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 Ya hemos terminado entonces el ejercicio. El resultado es A más la raíz cuadrada de A cuadrado menos B cuadrado. Sobre B. Resuelto el ejercicio. Miren lo mismo. Conocimientos de productos notables. No se olviden. Bien, damas y caballeros. Quedamos ahí nomás. Nos vemos el día lunes. Estudien, por favor. Vean los videos. Fin de semana. Ya. Trabajen a resolver la guía de prácticas. Chau, chau, jóvenes. Chau, chau.